Música Alice, en esta tela hay teléfono Si, lo tiene aquí Gracias ¿Qué teléfono más moderno? ¿Si? ¿Hablo con Rupert? ¿Quedamos en el hotel? Pregunta a la recepción por mi habitación Ahí estaré Adiós ¿Qué quiere? ¿No sabe que a la recepción del hotel se entra por la puerta principal? ¿Cómo? ¿Que esto no es la casa de apuestas? Yo le repito que esto es un hotel Y yo le repito la misma pregunta Si quiere una habitación tendrá que ir por la puerta principal donde está la recepción ¿Y por qué no está aquí fuera? Bueno, a ver, cuídame su nombre Hagamos un rato, Mónica ¿Qué le parece si primero me da usted el suyo y luego ya le doy el mío? Pero por favor, señor, ¿eh? Apunte, Julius T. Bigger, el nuevo gerente del hotel ¿Es usted el nuevo gerente? Su llegada aquí se retrasó unos días Es que me quedé esperando en la estación ¿A qué? A que viniese el hotel ¿Pero sabe qué? ¿Qué? No apareció Bien, ¿dónde están las habitaciones? Quisiera verlas Están arriba ¿Era de suponer? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el número de todas las habitaciones Pero señor, piense en la confusión Y usted piense en la diversión ¿Quién es este mojigato? Perdone, señor, yo no soy ningún gato mojado Soy el botones Pues no he llevado a usted muchos Es que los perdí por el camino Señor Julius, le presento a Masculini, nuestro botones ¿Quiere que lleve la maleta? Mejor llévate a ti mismo fuera de aquí Bueno, si me permite, le voy a mostrar su habitación y su despacho Ya era hora, me tenía aquí plantado en pie Y ahora hay seis raíces Este es Señorita, tengo el primer recado para usted Consígame el número de todas las chicas que hay en el hotel ¿Y para qué quiere tantos números? Para llegar tarde a todas las citas Pase Eh, tiene una persona abajo esperándole Ahora abajo Dígale que espere Es extraño, me recuerda usted a alguien y no sé a quién es Alice, ¿sabes quién es el que estaba interesado en verte? Sí, es ese de ahí, el de la chaqueta Hola, quería a usted ver Soy Rupert ¿Es usted? Mire, hablemos en otro sitio Gracias a su amigo, este hotel nos debe mucho dinero Lo sé, aún no he encontrado la manera de volveros la deuda Pues encuéntrelo Esto no es un juego Puede haber víctimas Descuide ¿Qué hace usted? Eh, es que la puerta me está hablando y ahora lo hago lo jito Anda y quite Perdóname, señorita ¿Se ha llegado el nuevo gerente? Sí, está ahora mismo en su despacho ¿Le importa que le salude y le dé mi enhorabuena? Claro, por supuesto, sígame ¡Ah, sí! Perdón, señor Viguel Hay un señor que está muy interesado en darle la enhorabuena Pues yo estoy muy interesado en que se largue Y dile que me envíes a tal enhorabuena por correo Así no se puede escribir nada Señor Viguel, el hombre de antes dice que no está conforme ¿Cómo? ¿Que forme no está con él? En ese caso, hágale pasar Buenas, gerente ¿No le han dicho a usted que se parece a un actor muy famoso? Eh, pues la verdad, ¿no? ¡Cállese! Desde que ha entrado no ha dejado de hablar Ha estado de chachara un buen espacio de tiempo Es más, usted ya ocupa un buen espacio Pues que sepa que este hotel nos debe mucho dinero Y si no nos pagan, lo cerraremos Y le echaremos a usted a la calle ¿Se cree usted que no puedo conseguir otro hotel? Yo ya le he avisado Adiós ¿Qué les parece? No llevo ni cinco minutos aquí y ya me quieren echar Eh, jefe, jefe, ¿sabes lo que me he enterado? Sorpréndame En la recepción había dos tipos muy extraños Hablando sobre que el hotel le día mucho dinero gracias a un amigo ¿Qué amigo? No sé, no le conozco Bueno, en ese caso será mejor que vaya e investigue más sobre el tema Eso está hecho, jefe ¿Pero cómo se te ocurrió endeudarte con la mafia? Lo necesitábamos para que el hotel no cayese en quiebra Además, nos ha dado para contratar a un nuevo gerente Pero te has metido en un buen lío Y aún peor, me has metido a mí también en esto ¿Y qué solución querías que le diera todo esto? Eras mi única esperanza Bueno, eso es verdad Lo primero que tenemos que hacer es devolver todo ese dinero a la mafia Pues del gerente ¿Del gerente? Claro, yo era la encargada de contratarle Pero no lo elegí sin saber que era coleccionista de piezas antiguas Bien pensado Tal vez podamos solventar este asunto Alguna de esas piezas tiene que tener valor Desde que llegué aquí esto parece una copista Señor, este es Henry, un amigo mío Espero que solo sea un amigo Señor, le querríamos pedir un favor Pues va usted listo No sé si sabrá que su vida corre peligro al estar aquí Cuénteme algo que no sepa ¿Cómo? Ya lo sabía Que si lo sabía, dice Ha cenado un tipo con un gusto exquisito al vestir Me dijo que cerraría en este hotel si no devolvía dinero Lo cual no me parece tan mal cerrar este antro Mire que parez Mire que muslo Entonces habrá pensado usted en alguna solución Por supuesto que he pensado en una solución ¿Y cuál es? Dejar que este hotel se arruine Escuche, he oído que usted es coleccionista de antigüedades Y nos dejase una de esas piezas para poder llegar a un acuerdo con la mafia ¿La mafia? ¿Todo este lío viene por la mafia? Sí Sí Bueno, ah, encantado de conocerles Ha sido un placer ser excelente durante todo este tiempo Pero no se baña, señor Miguel Lo siento, querida Lo nuestro nunca iba a poder funcionar Si sigue así tendré que quedarme Venga, Julio Y si nos prestas es una de tus piezas más valiosas para resolver este asunto Oh, lo haría encantado ¿Pero quién me asegura que tendré de vuelta dicha pieza? No sé usted, te estaré dudando Oh, de acuerdo Creo que ya sé qué reliquia les voy a dar De entre todas mis aventuras encontré en una expedición en Perú Una pieza muy curiosa Por aquel entonces tenía el pseudónimo de Capitán Spaulding Es una pieza muy conocida Conozco esta pieza Es la resurrección de Capac Una pieza muy valorada en el mercado Cualquiera que esté en el mundo de los negocios sabe el valor y la fama que éste contiene Ay, amigo Lo que usted no sabe es que contiene una maldición Y uno no se puede librar de ella hasta que no pasa esta pieza inca a otra persona Haz usted celote, si se alba y pasa la maldición ¿Pero qué efectos tiene? Por suerte no acabará mucho peor que yo Aunque he oído que puede llegar a ser letal Si quien la posee es una persona malvada ¿Pero qué clase de maldición tiene? Pues una ¡Eh, eh, eh! ¿Ha ido? Que si lo he oído, me ha dado un susto de muerte ¡Eh, eh, eh! Creo que se equivocaba, la muerte es ese A mí me da que cuento dos Pero si son los dos tipejos de los que la daba Y uno de ellos es Henry, llámenle a la policía, llámenle a la caballería Pues al final tuvo suerte Sí, por lo menos la gala no le tocó el corazón En cambio, usted sí que me ha tocado el mío Señor Beagle, por favor, este no es momento ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Henry Amigo, usted casi no lo cuenta Lo último que recuerdo es que me dispararon Pues el que le disparó, ahora sí que no lo cuenta ¿Murió? Nada más dispararle, aunque eso fue fruto de la maldición ¿Y la figura enca? ¿Dónde está? Pues de momento vuelva a estar donde estaba En la casa de acuestas ¡Eh, jefe! Su coche le está esperando ¿Cómo? ¿Se lo da a usted? Por supuesto ¿Usted cree que me quedaría después de lo que me podría haber ocurrido? Es una pena Señora, antes de irme quisiera un mechón de su cabello Se lo he puesto fácil, le iba a pedir la peluca entera ¡Wh exit! Copa, 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 Copacabana Copa, Copacabana Copacabana ¡Gracias!